Encuentamos 20 días de operación La Vecina del Hotel Lo diríamos en la cual, la verdad es que es un calor horrible, no es un remedio de tomarse un whisky para sofocar en mitad de la jornada de trabajo, tantas y tantas horas de esfuerzo. Por ejemplo, veas. No te pases. ¿Qué es lo que nos ha entendido? Hay gente que ha venido a la misma, que hay que volar. Hay gente que ha venido a la cámara, igual te sacan un vídeo. Además de esa banda, bueno, y además de esa banda, aquí está la que te quito. ¿Qué es lo que nos haivities? Ya te veo tror a esta la de... Ya llega. Vamos. Vamos, vamos. 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 La me baja una con el escome. ¡Gracias! 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 No, pero yo he preguntado... Yo he pillado por sorpresa, macho ¡Mira que coño! ¡Ay, mira que pequeño! ¡Ahí va! Oye, señor de Radio-Tele ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos desde aquí! ¡L체적ísimo! ¡Cuidado yo! Cuando enseñes tu culata bailo y vea que tu culata vale, no vale tu culata. Vamos a hacerlo como tú dices, para que no haya manos entendido. Si yo te leí esa culata, no me lo estoy haciendo mal. A mí me parece muy bien que esa culata no vale esto. Si a ti tuviera pasado lo que hacía, es mi culata. ¿No te has enterado de la compensación? Eso me ha enterado perfectamente. Hay este problema con la culata. Yo llevo 5 horas con bailo en la cocina. Tú has llegado a horas cuando yo ya lo tengo cansado. No, no, perdona. Igual que tú has ido a la piscina. Déjame que te cuente. Si yo a este hombre le doy la culata, la vieja. Pero que no me diga que lo estoy haciendo mal. No, 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 no. No tiene mi derecho de coger la maleta y coger la maleta. Perdona, perdona. Perdóname un momento. Ya estamos un momento. No es así. Cállate, coño, cállate. Espera un momento. Sí que no es así, joder. Y Bailos lo que ha dicho es que te presta la culata. Y que tú la tienes que devolver nueva o pagarle la que te dañando. Sí, la pago. No hay inconveniente en darle la nueva o la vieja. Pero que no me diga que lo hago mal. Que si no es eso. Que no me diga que lo hago mal. Déjame hablar un momento. Están mezclando las cosas. Porque vosotros creéis que yo me te conté. Que no es eso. Yo lo que te estoy diciendo es que si el problema fuera al revés, es que si tu culata fuera la mía. Si fuera al revés no me estaba ni hablando. Si mi culata fuera la mía. No, 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 no. Yo lo que te quiero decir es que si Colanda no te lo diga, te lo damos del malo, que si no está corriendo. Dando de mano de ahí, de fin. Hablando para que. Hay que tener enresc blindad. ¡Gracias! 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 Sofreu um despista. A primeira baixa do Grande Prémio de França sucedió hoy de mañana en la sessión de entrenos libres. Nigel Mansell, de Williams Onda, debido al rebentamiento de un pneu, acabó por salir espectacularmente de la pista. Mansell, que fue hospitalizado debido al choque, no participará mañana en la prueba. Pero no todo corre mal para a Williams Onda, pues uno de sus bolitos ocupará a pole position. Es el de Keke Rosberg, que, en la sessión de entrenos de la tarde, a segunda oficial, iría a hacer el mejor tiempo. 1 minuto, 32 segundos y 462 centésimos. A Ayrton Senna, con 1 minuto, 32 segundos y 835 centésimos, es ahora el segundo mejor tiempo oficial. No sé si es media hora, ¿es media hora cada fita? Sí. No sé si es más. No sé si es más. Custa relativamente barato. Lo que hacen normalmente todas las personas, es que se hacen en esta fita y después se hacen. No sé si es más. No sé si es más. ¡Gracias! 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 ¡Oh, try me! ¡Suscríbete! ¡Esta lo lleva bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¿De qué parte del cerro le corre? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!